En este vídeo vamos a ver cómo calcular la unión de dos intervalos, uno que está cerrado por la derecha o también se puede decir abierto por la izquierda y otro que es un intervalo infinito. Vamos a dibujarlos primero, de menos 2 hasta 5, primero aquí con paréntesis y aquí con un corchete, sería este intervalo de aquí y luego el otro arranca en 8 y va hasta más infinito bien, o sea que va hasta acá, hasta el más infinito, muy bien. Al hacer la unión lo que les dije que tenemos que hacer era superponer todos los dibujos y que lo que nos queda es la solución digamos, lo superponemos y esa es la solución, entonces la vamos a escribir. ¿Cómo nos queda? Nos queda desde menos 2 hasta 5, un agujerito luego arranca en el 8 con un paréntesis, aquí parece un corchete, esto es un paréntesis, hasta el más infinito. Entonces cuando queda un agujerito en el medio, hay dos formas de escribirlo, una un poquito más elegante que la otra. La primera, la menos elegante, simplemente se escribe así, desde menos 2 a 5, tal cual está acá, unión, que viene a ayudar a cubrir este agujerito digamos, unión con esto, de 8 a más infinito. Esta es la forma poco elegante. La otra forma es la siguiente, decimos, bueno a ver, esto va desde menos 2 hasta más infinito, ¿no es cierto? Pero tiene un agujer en el medio que yo debo quitar, así que pongo menos ese agujerito del medio. Fíjense, este intervalo incluye el 5, pero no incluye el 8, o sea que a la hora de quitar aquí no debo quitar el 5, o sea que el 5 lo pongo con paréntesis, para no quitarlo, porque justamente pertenece. Pero como aquí el 8 no pertenece, entonces debo quitarlo de esta forma, ¿bien? Entonces básicamente como regla práctica, si se quieren acordar, si aquí va un corchete, en esta forma va un paréntesis, y si aquí va un paréntesis, entonces aquí va un corchete, ¿bien? Entonces queda escrito de esta forma, que a mí me gusta un poquito más, y la suelo usar más, ¿bien? Pero ambas formas están bien, ¿eh? No hay ningún problema, pueden hacerlo así, o lo pueden hacer así. Bueno, en el próximo video vamos a seguir avanzando con este tema de intervalos, aquí les dejo un vínculo al próximo video, así seguimos estudiando este tema en orden, ¿bien? Hasta el próximo video.